Esto está, lo digo una vez más, divino. Y siento la necesidad de recalcarlo, no me están pagando para decir esto. Un minuto y 37 segundos más tarde. ¿Luisito? Ya estás huevoncito como para pedirnos que te digamos Luisito. De verdad, vayan y cómanse una polla peluda. En las últimas semanas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los grandes medios de comunicación intensificaron su guerra contra la 4T. Esto es de risa. Lo de la sobrerepresentación. Se lo suplico, yo no los voy a ofender, consejeras y consejeros de línea, ni tampoco magistradas y magistrados del tribunal y de coraje. En sus manos estamos, por sus hijos, por sus nietos, háganlo correcto. Y ellos no quieren que se tenga esa mayoría calificada para reformar la Constitución porque no quieren que se lleve a cabo la reforma al Poder Judicial. No maten la democracia mexicana. Sus ataques se han dirigido en buena medida hacia los grandes proyectos de infraestructura del obradorismo. Que las tiendas no tienen paredes, que hay comercio ambulante, que te venden mercancía de López Obrador, tazas de morena y playeras de Andrés Manuel. Y dices, no, no es cierto, va a ser un meme. Sí pasó. Muchos meses después. Ya es el aeropuerto que más carga maneja. Y está creciendo cada vez más. Acompáñame para conocer cinco escándalos chayoteros estelarizados por energúmenos que quieren paralizar las obras de la transformación. A mí me parece una locura que vayan a construir esta... Es una mala idea. Creo que tú también estás de acuerdo, pero bueno, la van a construir ya. Lástima, Fifi. Lástima, Margarita. Número 5. La guerra contra Rocío Nale. Le pedían 200 millones a Rocío Nale en Televisa porque tenían un paquete de información. Para empezar yo no tenía el dinero, no tenía ni por qué darlo ni nada. Entonces a los dos, tres días sacaron un reportaje diciendo pues que Dos Bocas, que los contratistas, que a quienes se le daban. Que den la cara. Digo porque se tienen muchos pantalones para ir a pedir 200 millones. Que se enfrenten a la gente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha enumerado en reiteradas ocasiones los beneficios que conlleva la inauguración de una nueva refinería. Ayer esa refinería produjo el 10% de toda la gasolina. Los medios chayoteros no solo niegan las ventajas de la refinería de Dos Bocas. Va a costar más cara, va a tardarse más tiempo. Sino que han emprendido una guerra contra la encargada de la obra, Rocío Nale. Que te ha señalado con una serie de propiedades y te ha acusado, perdón que lo cite. De corrupción, de enriquecimiento ilícito. La exsecretaria de Energía vive aquí, en una de las zonas más exclusivas de Veracruz. Que se esclarezca perfectamente las propiedades. Aquí está el contrato de arrendamiento de la casa que rentó en El Dorado. En 2024, Nale contendió por la gubernatura de Veracruz y a través de la difusión de encuestas falsas, los medios predijeron el triunfo del candidato del PRIAN. Al final, la exsecretaria de Energía arrasó en los comicios y los chayoteros quedaron como imbéciles. Es decir, ella va a la baja, ella se la pasa defendiéndose. Que a nivel nacional dice, oye, Veracruz, ya sabes qué, le va a dar la vuelta a Pepe Yunes. Ojalá que los veracruzanos no se dejen. Veracruz era la primera gobernadora de Veracruz. Pues sí, sí pudiste finalmente. Nuestro triunfo fue contundente, casi con 28 puntos. Y ya me la pelé. Número 4, Cacasraqui, el arrastrado. Así de genial es este pinche gobierno de mierda. El publicista del diablo Carlos Salasraqui se presenta ante sus espectadores de Atípical TV como un fanático de derecha dispuesto a morir en su guerra santa contra la 4T. Iba a ser la peor presidenta de la historia, iba a ser una pinche dictadura de Quinta. ¿Y nos tenemos que ir? No, yo no me voy. Yo lucho por México, perdón. Yo no. ¿Tú no te vas de aquí? No. Te van a quitar tu casa, te van a meter aquí. Que me la quiten. Pero en realidad, el dios del también conocido como Cacasraqui es el poderoso don dinero. Es un hombre sin principios, sin ideales, sin escrúpulos, morales, de ninguna índole. Le gusta mucho el dinero. Si ustedes quisieran y pudieran ayudarnos mensualmente con 25 pesos... Somos un país de huevones. De estira la mano, no me da una... Deme, deme. Si ustedes pueden ayudarnos, Dios se los va a agradecer. A principios del sexenio, fue a arrastrarse ante Andrés Manuel López Obrador en un intento desesperado por seguir obteniendo los beneficios económicos proporcionados por los gobiernos del PRIAN. Yo no doy las nalgas a nadie. Tres doritos después... Salud. ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está el presidente? ¿Cómo está el presidente? Es el presidente. Si no, yo quiero una... Y fue elegido. Hay que apoyarlo. Pero al percatarse que el obradorismo no invertiría en chayote, sino en programas sociales y grandes obras... Kakasraki enloqueció. Nosotros no... Eh... Repartimos sobres. Ya no hay chayote. Unos momentos después... Son tan verdaderamente pendejos y gastadores de dinero... Que se gastan 27 mil millones de dólares... Para una pinche refinería de mierda. Es como... Hitleriano. Número 3. La furia de Luisito comunica. Vayan y cómanse una polla peluda. Conductores de radio y televisión... También han emprendido una guerra contra el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Cuando todo el pinche problema es si sirve o no el aeropuerto. ¿Qué no sirve? No sirve. ¿Cuánto escándalo con el aeropuerto Felipe Ángeles? Que no se paraban ni las moscas. Bueno, les doy una noticia. Tampoco les va a gustar. A los conservadores. Ya es el aeropuerto que más carga maneja. En febrero de 2023... El famoso youtubero Luisito Comunica... Visitó la magna obra de la 4T. Pero se los cuento, la verdad está bien. Y en un intento por hacer una crónica equilibrada... Reconoció aciertos del proyecto. Vamos a entrar a otros baños. ¡Órale! No hombre, está divino. A pesar de ser conocido por sus posturas conservadoras, Luisito fue acusado de haberse vendido al gobierno federal por parte de la fanaticada derechanga de las redes sociales. Esto del video del aeropuerto he visto muy poco, o sea, muy poquito, pero que sí hay mucha controversia de le pagaron a Luisito. Un verdadero comunicador, Luisito, no se hubiera emocionado por los baños. Harto de linchamiento digital, el bloguero arremetió contra sus propios espectadores panistas. Uno ya no puede decir ni algo bueno ni algo malo de su propio país porque ya a huevo alguien le pagó. ¿Quiere ser un buen comunicador? Pues empieza por decir la verdad. Vayan, agarren una polla y métanla por el orto. Tampoco soy un retrasado mental y con esto no quiero ofender a nadie. Número 2. El racismo en atípical. Ese cerdo que ven ahí es el que está comiendo en el Junán con los vinos más caros dándose una vida de marqués. El sexenio de la Cuarta Transformación ha propinado continuas y dolorosas derrotas electorales a la oposición. Hoy cuando desperté después de un par de horas de sueño, sentía que había yo despertado de una pesadilla. Alcanzamos cerca de 35 millones de votos. Sin una pizca de autocrítica, la familia atípica Alteve prefiere culpar a la ciudadanía por los descalabros del PRIAN. Ustedes, bola de huevones y huevonas, no fueron a votar. Sectores clasistas y racistas del norte y centro de México siempre han visto con desprecio a los estados del sur, que cuentan con gran presencia de población indígena. Que en México, en el norte trabajamos, en el centro administran y en el sur descansan. El propagandista hitleriano Carlos Salasraqui ha llevado el ataque a los estados sureños a niveles abominables. Tengo una sensación que es terrible y pinches tabasqueños los odian. Todo lo que para él tiene que ver con lo social. La defensa de las causas populares, porque él es de la élite, le molesta, un fanático. Número uno, el charco rosa. Con este acto de este domingo mostraron que no tienen fuerza, que no tienen base social. Tratando de salvar a México, de la sobrerepresentación y del comunismo sobre todo. Ante la enorme popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, oligarcas, políticos corruptos y medios chayoteros, impulsaron el movimiento de la Marea Rosa. Este movimiento ciudadano, esta Marea Rosa, como se dio en llamarle, que fue muy exitosa. A pesar de que lograron llenar el Zócalo, su impacto en los comicios presidenciales fue mínimo. Y Morena arrasó. ¿Hubo fraude? ¿Usted dice que hubo fraude? ¿Usted dice que hubo fraude? Hubo manipulación. Con argumentos falaces, chayoteros y políticos prianistas, convocaron a una nueva movilización, en un intento de anular las elecciones. Dice que hubo un fraude en la caída del sistema. Por la caída del sistema. ¿Aquí en México? ¿En dónde se cayó? Aquí en México. Y fue por más de dos horas. Hemos encontrado el algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio. ¡No te robes las elecciones! ¡Te robaste las elecciones! Al final muy pocos acudieron al llamado reaccionario, con lo que la marea rosa se convirtió en un triste charco. Infórmate, te vas a quedar sin WhatsApp. Pero además, yo no sé si te gustaría que todos anduviéramos vestidos iguales. Este fue el episodio número 13 de tu serie, Escándalos Chayoteros. En las pantallas finales te dejo enlaces a episodios anteriores. No dejan de entrar preguntas a nuestro chat. Rosa Melano, vivimos unas circunstancias muy especiales.